A pesar de no haberse clasificado a la fase final del ponifútbol, que se disputará en el mes de enero en Medellín, el municipio de Sonzón realizó una destacada presentación en el Zonal del Oriente, donde ganó dos encuentros, empató uno y perdió dos partidos. A pesar de que no se clasificó para la fase final del ponifútbol, que se disputará en enero próximo del 2018, el seleccionado de Sonzón cumplió una decorosa representación en el Zonal del Oriente, realizado en Río Negro, donde ganó dos encuentros, empató uno y perdió dos. Nos fue bien, donde tuvimos dos victorias, dos derrotas y un empate. Dependíamos de nosotros mismos para pasar a semifinal, lastimosamente no se nos dieron las cosas, empatamos uno a uno con corregimiento de Mesopotamia. De todas maneras es un balance demasiado positivo, puesto que los niños se divierten bastante, esto es una experiencia única para ellos. Bueno, fortaleza es el sistema de juego que teníamos montados, nuestra debilidad sí fue más que todo en la actitud dentro de la cancha, muchos nervios, primer vez que muchos de los niños, un 75% de los niños estaban en este Zonal del Oriente, entonces es una experiencia para ellos, pero sí es lo que más hay que corregirles la actitud dentro de la cancha, porque muchas veces entran asustados, entran con nervios, pero eso es trabajable. Lo más importante de esta participación fue el intercambio de experiencias y el visitar otros contextos para el crecimiento de los deportistas. Bueno, alternamente, por lo regular los llevamos a conocer algunos sitios de allá mismo, estamos ubicados en la cancha, pues ahí al lado de la cancha del Porvenir, donde en la cancha del Porvenir se realizaron todos los partidos, los niños los llevamos a conocer varios puntos, los llevamos a cine, los llevamos a un parque de diversiones allá mismo en el Centro Comercial San Nicolás, y demasiado agradable, tanto por la experiencia que tuvieron dentro de la cancha, como por fuera de la cancha también, excelente comportamiento por parte de los niños y de los padres que nos estuvieron acompañando. Son Son ya piensa en el ponifútbol del 2018, donde estructura su base para mejorar su presentación. Obviamente el año entrante muchos pasan a ser categoría de sub-13, tenemos unos planes para ellos, algunos nos quedan seis niños para el año entrante, para la ponifútbol del año entrante, entonces creo que ya tenemos una base demasiado importante para ir a competir mejor el año entrante.